Se necesitaron alrededor de 12 pipas de agua de entre 10 y 20 mil litros, así como dos motobombas y un carro tanque. Ahí lo tienes Juan Carlos, pues así fueron los hechos que marcaron la madrugada de este lunes a la ciudad de Puebla. Regreso contigo. Muy buenos días. Jimena Mora, la reportera de la noche. Gracias por el reporte Jimena. Una semana de trabajo, sí, efectivamente, acercándonos a las fiestas navideñas. Murió un hombre de aproximadamente 35 años al interior de su domicilio en la colonia Loma Linda. La víctima se ahorcó colgándose de un árbol. Se desconocen las causas que lo orillaron a tomar esta decisión. Esta madrugada, dos ladrones intentaron ingresar a robar a un domicilio en la colonia 20 de noviembre. Los zampones fueron captados por una cámara de videovigilancia. Se brincaron el balcón y rompieron una ventana. El ruido despertó a los dueños del inmueble, quienes llamaron al 911. Además, alertaron a los vecinos vigilantes a través de WhatsApp. Los delincuentes, al escuchar el ruido de las sirenas, se dieron a la fuga hacia el Mercado Unión. La policía los persiguió y hubo detonaciones de arma de fuego. Cabe mencionar que los vecinos refirieron que los presuntos ladrones ya habían atracado cuatro casas a lo largo de la madrugada. En ese momento rompieron un cristal del balcón de una ventana. Trataron de abrir la ventana, pero la ventana tiene candado. Afortunadamente, empezamos a gritar que se estaban queriendo meter. Se brincaron. Alcanzamos a ver que eran dos sujetos. Uno cayó del balcón. Yo creo que incluso se lastimó el pie porque iba rengueando. Nos asomamos por la ventana. Corrió uno en sentido contrario, o sea, los dos diferentes sentidos. Uno hacia el rumbo de la 70, el otro hacia el rumbo del boulevard. Y hasta ahí los perdimos. No sospechamos. Estamos más que listos y de acuerdo que son los Mercado Unión. Y ahorita en esta noche ya van la casa de la vecina, los tanques de gas. Van cuatro tanques de gas que pasan las personas. La llanta que estaban robando que está ya tirada. Y otras pertenencias que llevaban los muchachos. Este hecho no dejó personas heridas. Tampoco hubo detenidos.